Aplanamiento de la factura de los dos bimestres de mayor consumo, o sea el de mayo-junio y julio-agosto. Esto significa que se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el primero de julio y el 31 de octubre, que corresponden, como todos sabemos, a los meses de mayor consumo, que son de mayo a agosto. Las cuotas se harán efectivas en los tres bimestres subsiguientes, que son los de menor consumo, o sea el último bimestre de 2018 y los dos primeros de 2019, hasta fines de abril, obviamente. Tarifa social del gas, que esto es muy importante, se ratifica la tarifa social del gas y las limitaciones que se aplicaron en diciembre del 2017 se van a suspender por dos meses a partir del primero de mayo, para dar lugar a una campaña de concientización sobre el uso racional del gas. Esto ocurrirá en aquellas provincias que, por supuesto, la intención es que acepten compartir ese pequeño costo de la suspensión de los dos meses. Control de empresas, entes reguladores y las cooperativas distribuidoras, que es un reclamo legítimo y una preocupación de un montón de consumidores, de fuerzas de la oposición también. El Ministerio de Energía va a revisar los criterios de aplicación de multas ante los incumplimientos de manera de garantizar que sean efectivas. Además, se va a impulsar una actividad muy fuerte de los entes reguladores y la vinculación de esto con los usuarios.